Esto que vamos a ver ya había ocurrido y aquí lo habíamos subrayado, lo habíamos registrado, ocurrió a finales de marzo, ocurrió cuando menos dos, si no es que tres veces durante abril, normalmente cuando se invitaba a personas para firmar distintos acuerdos. Lo señalamos y parecía que el Presidencia de la República había tomado la decisión de respetar las medidas básicas de distancia social, de sana distancia. Más hoy que se conoció la noticia de que un elemento de un trabajador de Presidencia de la República murió por coronavirus, que se estaba respetando el acuerdo de las medidas de contención que marca que en la Ciudad de México no deben estar reunidas más de 25 personas. Pero hoy, en el día de mayores contagios, de mayores muertos por coronavirus, en frente de la jefa de gobierno, se dio esta reunión. ¡Ánimo! ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es por qué 60, 70 personas reunidas en un lugar cerrado. Se le pidió a las familias, a los amigos, a los que se casaban, a los que se graduaban, se les pidió que no se reunieran en grupos de más de 25 personas. Y miren qué ejemplo. Ahí estaba la jefa de gobierno, un gobernador, secretarios de Estado, el secretario de Salud, los mandos de las Fuerzas Armadas, el SAR anticoronavirus. Y ahí ha estado el presidente de la República. Pues sí, es cierto, como México, como México no hay dos. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ya falta menos, ya falta menos. Vamos a salir adelante. ¡Ánimo!